¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Acá en el canal, soy tu pernita pinceladas ¿Cómo están mis chupeticas de pollo? Hoy le quiero dar un abrazo a el hijo de Memo Se llama Emilio, por aquí lo tengo anotado Emilio, 7 años de edad y también es un piloto del juego Me siento muy feliz que ya haya gente que nos va a reemplazar Y se mantenga activo este juego que tanto amamos Un saludo allí a Memo, que es parte de la comunidad de Discord Bastante activa, estamos jugando en las tardes No todos los días puedo jugar, pero ayer jugué más de 4 horas con la comunidad Escaramosa y luego hicimos escuadra de Liga Experto hacia abajo Estuvo muy buena y les voy a presentar un gameplay Nos salió un trío que era MK3 y MK2, algunas cosas Uno estaba casi que full MK3 Titan es nivel 150, 130, no recuerdo Fíjense, este es mi Titan Es nivel 35 y las armas 15, 14 Ya me compré un caníbal Lo primero que tienes que hacer es comprarte un caníbal y un antimatter Y el Titan Anticontrol de verdad que pues me lo gané Fíjense las armas, como están las armas Ahí rapidito Y pues módulos se los quedo debiendo Si se los quedo debiendo porque pues Algunos si tienen módulos porque me los he ganado Pero están a nivel 1 Ok, fíjense gente Vamos a ver el gameplay Y les quiero invitar a que participen en el sorteo que está activo 5 Bane, edición especial está cruel Están en el canal de Sauri Gaming El video va a estar en el comentario fijado Y la invitación a Discord también Para que vayas y participes Quiero jugar con todos ustedes Así que bueno, el chance es ir a Discord Y que hagas escuadra con nosotros Ok, vamos a ver la pantalla Y por alguna razón gente Como les estaba comentando Por alguna razón No se escuchaba bien mi voz Aquí tengo el gameplay No se escuchaba mi voz gente Así que bueno Les voy a comentar Esta batalla quedó sin mi voz Pero se las voy a comentar aquí, sí Por eso me puse un poquito más grande No más digo Que tenga miedo a morir Que no nazca Ok chat, ¿cómo están? Aquí salí Llevo por chat a 4-4 Aquí salí conmigo Aquí salí gente full sónicas Es nivel 7 Ahí me la sé Ahí me la sé Es un Scorpion Es un Scorpion Estuvo muy buena gente ¿Qué? Se quedó buggeado Ah no, me dio la Jandel es Liga Diamante Mataron mi Loki Creo que es Liga Diamante Nidale 6-5 Con stop ahí Sí, con stop Mira el bolazo que está tu equipo Bueno acá voy con que voy a campear Viene el Jandel del lado izquierdo Esos dos Hawk son nivel MK2 Uno es nivel MK2 y MK3 las armas No me comen tóxicas en rangos altos Hay puro tanque de aquí Es un clan Estábamos pensando que a un clan nosotros también Porque se estaban coordinando muchísimo Uy, hay un moroche ahí Bueno, ya me le tiraron al leo Si ven a alguien de fondo soy yo mismo Yo me grabé yo mismo ahí Para que tengan una idea Y me estoy poniendo yo para comentar la batalla Porque mi voz no salió Pero no sé por qué Voy a tratar de agotar la balita Voy con el low jump Estas armas son nivel 6 y 5 Acá el piloto Maten a ese Shell Que me deletió Debe ser MK3 Fíjense que abajo va padeciendo El nivel MK2 Fíjense que abajo va diciendo MK2 El 5 vuelo Y me lanzan una nave ¿Qué? ¿Me demoro? Sí Ok, muerto Ahí voy a ayudarlos a un poco Porque ese es el Shell Que nos está matando Es un Shell Creo que me voy a jugar a escaramuza Porque ya me hicieron Ah, me mataron Sí Monarch El Un T77 es el que tiene el Monarch Buen level Estás en malo a ti, Mr.B Porque por aquí en medio viene Fenrir a la baliza A la de la casa Y yo le doy apoyo Él viene el Fenrir Y yo le doy apoyo Y bien como le bajo la vía gente Ese Scorpion es muy buena opción Lo agarré caminando Cuando es más débil el Fenrir Así que lo doy Como escudo cuidado viene Ahí le bajo el Aegis Para que a mi amigo le pueda hacer daño más fácil Estoy muerto Y utilizo la vida Este es mi araña está acá De una baliza Me encantó Me encantó la coordinación Pero estábamos perdiendo por balizas No quería perder el Scorpion Porque es mi robot más fuerte Pero bueno Ok, voy contra el Pelayo Acercate para curarte Acercate para curarte No te lees tanto Tengo, tengo, tengo Aguento Aña, dale, dale Porque ahora ¿Quién tiene la compañía? Pues a Lajon Yo estaba jugando ahí gente Pero el que estaba ahí No era de la escuadra Uy, lo que, lo que baja Ese, cuatro peor Ahí llegó, es puerta Ah no Fuck, mire Ah, van a llevar Me van a llevar Y yo voy y lo ayudo Y yo no, yo te ayudo Y le dije Yo no, yo te ayudo Te ayudo Hay que te bajar en equipo Ah, estoy solito acá Uy, yo voy Aguántame Bueno Tengo solo un retro Aquí ya sabían que me iban a matar Yo ya sabía Pero dije Voy a sacar mi titán Que yo soy experto Y a mí me falta un poco Para sacar el titán Y él dice que falta un poco Ahora vean La jugada que comencé a hacer Con el titán Dale like Si piensas que pinceladas Espero Con estos Con este titán Nivel 35 Ya se los mostré, ¿no? Veo tres titanes Y digo, bueno Ya este se regaló Obviamente A ese es el que le voy a dar Pero fíjense Cómo caigo Porque ya sé Que el otro Me va también A deletearse Oh, what the fuck Y Prisma CMK3 Hay uno que tiene Prisma CMK3 Cuidado con ese Prisma ¿Sabes si de todos están AFK Quien es el Squad Steam? Había un Squad Steam Jugando ahí mismo también Se regaló Se regaló Se regaló ¿Por quién voy? Ahí es su primo Para que no mueras ¿Por quién voy, gente? ¿Por el mes o por el otro? Bueno, me toca ir por los dos No lo puedo curar, pincelados No lo puedo curar No Sí Sí, no puedo curarte Porque Luis estaba ahí atrás Yo le digo No, pero sáname 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 Entonces él me dice Que no pueda Porque había alguien ahí Sí, sí Ahí está En un minuto Va a llevar tres titanes Gente Prácticamente Con ayuda del equipo Hay que hacerle focus El de la CMK3 Está demasiado checo Mata al El que estaba allá Que está acá De las Primas Está allá de fondo, gente Ya cambiando a ese Hay un Arthur El Queen 6T Sacó un Arthur Yo le digo Yo voy por el Arthur Yo voy por el Arthur Porque también Se está regalando Estaba muy bien Nivel Ahí la puse gente Y pasó al Fafnir Y le cargué un poco El escudo Ahí le suprimí Como para que bajes Y no mueres Bueno, yo voy a hacer Mata, mata al Al Fafnir Que está volando Él me dijo a mí Al Ote Que nos mataba Ahí le hicimos Foku al Ditan Además de estas Estas prismas En Doctor Edward Rods Me enviaron Notificación Dejando Se me mejoran las cosas Como en su lugar Ahí menos Escuchó mi micrófono Porque se buggeó O sea, que se buggeó Sí, pero El computador Como le dimos la vuelta Gente Me encantó Jugar con ustedes En disco La verdad Abierto Sí, reconto Estuvo muy buena gente ¿Cómo le dimos la vuelta? Aquí conmigo tengo Alguien con Sonic Me muero Me muero Lo mató muy fácil Al Noves Porque ese titán A nivel 130 Quedó Y las armas Al máximo Bueno Tremenda remontada Tremenda remontada Vamos a ver Los perfiles Hay uno Aquí lo comienzamos A ver Fíjense que me dice 3.8 Gente, bastante El más fuerte Es mi Scorpio Nivel 8 Lo demás está Nivel 7 Ya se los mostré ¿Sabes? Esto es este No lo puedo ver Pero Este está fuerte No se puede ver Vean ellos El tercer lugar Ahí digo yo Nada Mira el Rebus Full MK3 Y mira el Hawk Casi que Full MK3 Acá está Mira el Tiffon Casi Casi MK2 Ya full De verdad Que estaban Pesaditos Estos manes El de Pisma MK3 Y mira el Titan Nivel 134 Y mira las Armas Maxiadas Dos Caníbal Reactor De verdad Que estaba Bastante Chetado Gente Bueno Ahí les dejo Déjame en los comentarios Tu opinión ¿Quién juega con Piseladas? ¿Quién juega con Sadogi? ¿Quién juega con la comunidad? Participa en el enlace De Discord Vas y te unes a la comunidad Que ya vamos a llegar A un K Y me siento muy feliz Porque estamos muy activos Se les queda gente Nos vemos en un próximo episodio Bye bye